Todo lo que necesiten, creo que los argentinos no podemos dejar de pasar esta situación para empezar a entender el fenómeno por un lado del narcotráfico, el fenómeno de la adicción. Así que le pido a todos que más allá de buscar un título, tratemos de hacer preguntas que le sirvan a la sociedad para entender este fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, que muchas veces se esconde abajo de la alfombra, pero que es necesario visibilizarlo, porque visibilizándolo podemos dar las discusiones necesarias y suficientes para abordarlo de una manera mucha más eficiente. Así que vamos a dejarlo al coordinador Blanco. Erevemente, solamente informar en primer lugar que estuvimos en contacto permanente con el gobernador Kicillof. Ayer a la noche hicimos un zoom con todo el equipo de emergencia que se armó, con Sergio, con Nicolás, con Cristina Álvarez Rodríguez, con la vicegobernadora, con Julio Alac por los temas judiciales. Así que estuvimos trabajando durante toda la noche en dos áreas puntualmente. Por un lado, en la cuestión sanitaria, obviamente, porque teníamos la preocupación y la ocupación al mismo tiempo de que se produzcan más casos, como se produjeron ayer por la tarde. Por suerte se produjeron, pero ninguno generó más fallecimientos que los que habíamos informado ayer por la noche, que eran 20 en total. Y por otro lado, el ministro Berni, con su equipo de seguridad, con la policía de la provincia de Buenos Aires, estuvo realizando múltiples allanamientos, en donde después se van a dar los detalles del CAS, de los allanamientos, pero en donde se encontraron otras dosis adicionales de, en principio, estupefacientes similares a los que se encontraron en los allanamientos de ayer a la tarde. También se secuestraron armas y también hay detenidos. Así que queríamos marcar esto, la preocupación central del gobernador, que ha estado presente en todo momento desde Moscú, con dos zooms, uno ayer a la noche, otro hoy temprano a la mañana. Está absolutamente informado y ha dado las instrucciones precisas para que sigamos trabajando de manera coordinada. ¿La situación está controlada o no? En principio hemos estabilizado la situación, hemos controlado la situación. La verdad que podría haber sido una tragedia mucho mayor si no se hubiera avanzado en detectar las otras dosis que eventualmente podrían haber generado el mismo efecto. Durante toda la noche, como dije, el ministro Berni estuvo trabajando con su equipo en allanamientos y se han decomisado una gran cantidad de dosis. ¿Cuál es el presidente de la provincia? ¿Cuál es el presidente de la provincia? ¿Perdón? Mire, obviamente que hay que entender este fenómeno que tiene que ver por qué la cocaína se mezcla con diferentes sustancias y tiene una hora por lo menos. Lo que le podemos decir es que cromatográficamente no podemos todavía determinar cuál es el componente. Indirectamente sabemos que es un opioide. ¿Por qué sabemos que es un opioide? Porque se le aplica el antídoto para curar el opioide y reacciona favorablemente. De hecho, con el ministro Kepler, con Carlos, estuvimos recorriendo, hablando con cada uno de los pacientes que hasta ayer estaban totalmente intubados con un paro respiratorio imposible de revertir. Y a partir de la aplicación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de emergencia que se distribuyó en todos los hospitales, se pudo, porque es una droga que no es de fácil acceso ni de utilidad periódica. La nadoxona es una droga muy específica y que no se utiliza siempre. Bueno, el Ministerio de Salud aplicó el protocolo y rápidamente pudimos hablar con gente que ayer estaba con paro respiratorio y ahora estaban alimentándose, almorzando tranquilamente. ¿A cuántas personas le vendieron esa sustancia? Mire, la verdad que estamos avanzando en la investigación. Sabemos que todos los pacientes que están aquí compraron en Puerta 8. A partir de ahí comenzamos a aplicar toda la inteligencia criminal. Hicimos los primeros allanamientos. Esos allanamientos coincidían perfectamente el envase con los que tenían los pacientes. A partir de allí determinamos la cadena de distribución y nosotros veníamos siguiendo a... Todos ustedes recuerdan a Mameluco Villalba, ¿sí? Mameluco Villalba era el mayor narcotraficante de la zona de San Martín. A medida que... ¿Cómo funcionan las bandas de narcotráfico? Cuando cae uno, toma el poder el que le sigue. Después de Mameluco Villalba tomó el poder el hijo. Después que detuvimos al hijo, creo que fue en el 2014, no me acuerdo, pero yo era el secretario de Seguridad, fue cayendo diferentes cadenas hasta que el que quedó en reemplazo de Mameluco Villalba es quien tenía pedido de captura en el 2018. Nosotros lo veníamos investigando, habíamos pedido los allanamientos. Así que, bueno, ayer con una tarea muy fuerte del ministro de Seguridad, del ministro de Justicia de la provincia, pudimos conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, los encargados de distribuir esta droga. No solamente el cabecilla, su segundo lugar teniente y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero. ¿Se le... ¿Se le... No, hay más detenidos que obviamente entiendan que mucha información no les puedo dar por una cuestión obvia porque estamos... No, en absoluto. La verdad que, la verdad que, la verdad que, la verdad que, si fuera una guerra narco seguramente no estaríamos deteniendo a los que estaban distribuyendo esta droga. Ninguno, ninguno se auto, se auto, este, se auto, ¿cómo se dice? ¿Por qué lo hacían? No, evidentemente... ¿Y los que se tienen que vender una droga para que después se muere la gente? No, bueno... ¿No tiene sentido en la producción de... Partamos, partamos... Bueno, discúlpeme, partamos de la base que una persona que vende droga vende muerte. O sea, el tema es que a veces... Sí, no, le quiero explicar por eso. Esta droga, por diferentes motivos, que el día que quieran podemos explicarlo, se mezclan con diferentes fármacos. Este fármaco es un opioide que hay que ver. Si cuando... Este opioide es sintético, o sea, se sintetiza en un laboratorio. Cuando se sintetiza en un laboratorio medicinal, tiene todas las garantías de producción de calidad y de trazabilidad. Cuando se produce en una cocina que no es medicinal, puede surgir cualquier efecto. Calculen que el fentanilo, por ejemplo, tiene 50 veces más potencia que la heroína. Ustedes calculen que en Estados Unidos todas las noches la gente que muere por sobredosis de heroína, digo Estados Unidos porque acá no se consume heroína, fíjense, 50 veces más potente. Entonces, un mal cálculo en la manera de cortar la droga, de estirarla, y que también tiene que ver estas mezclas que se están haciendo últimamente con la competencia, con las drogas sintéticas, bueno, generan estas cosas. Ahora, nadie autocomplota con su propio negocio. ¿Cómo se perdió hasta el lugar en los que había? Porque no se compra fácilmente. ¿Cómo llega ahí? Bueno, de la misma manera que llega la cocaína. La cocaína no se produce. Si hay algo que todos tenemos claro, que en la Argentina no se produce cocaína. No se produce cocaína porque no están las condiciones físicas, climáticas y sociales para que eso ocurra. Bueno, siempre ingresa, así como ingresa la cocaína, ingresa el fentanilo, el LSD, todas las drogas que generan este gran daño. ¿Se perdió esta guerra contra el narcotráfico? Ese término que usted define, y está muy bien, la guerra contra el narcotráfico, es la metodología de empeñamiento de la lucha contra el narcotráfico que implementó Nixon y que se tomó como paradigma en el mundo. Eso fracasó, no lo decimos nosotros, no lo dice usted, lo dicen los mismos que han generado este paradigma. Por eso es muy importante, muy importante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, empezar a discutir nuevos paradigmas, porque esto fracasó, y no tiene que ver, y acá es donde pido responsabilidad, no podemos estar peleando si un gobierno tiró un búnker más, un búnker menos, me parece que eso es por la galería, que no nos sirve para nada. Tenemos... Bueno, eso... Bueno, eso pregúnteselo a él. ¿Se puede confirmar la cantidad de muertos de internados? ¿El doctor Kepler se lo puede contestar? En el informe general, nosotros hemos tenido 214 consultas, identificaciones en las últimas 24 horas, de las cuales tenemos 20 fallecidos, son los 20 fallecidos que había para el día de ayer, por suerte desde la tarde y la noche, y toda esta mañana no hemos tenido que lamentar más fallecimientos. Tenemos 20 personas en asistencia respiratoria mecánica, así están con respirador, y 84 personas internadas. El narcotráfico es un delito federal, de hecho, de hecho, anoche, trabajamos toda la noche con la justicia federal, y fue la justicia federal quien nos entregó, trabajando hasta las 3 de la mañana, porque para allanar, uno cree que cualquier persona llama por teléfono, hace una denuncia telefónica, y estas son las cosas que hay que comprender, ¿no? Escuchen, escuchen, escuchenme un cachito, escuchenme un cachito, seamos, por favor, respetuosos. Hay que entender, que siempre nos preguntamos, si sabemos que en la esquina venden droga, ¿por qué no se actúa? Todos sabemos, pero si la justicia no tiene las pruebas contundentes, en lugares, ustedes ayer estuvieron ahí en Puerta 8, son lugares inaccesibles, donde 5 cuadras antes de llegar, al búnker hay sistemas de alerta temprana, que ya ponen, miren, hoy cuando estamos allanando al país, a este sucesor de Mameluco, en el teléfono celular, le estaban entrando los mensajes, en el mismo momento que nosotros allanamos, le estaban entrando los mensajes, que la policía le estaba allanando todos sus lugares de venta. Fíjense en los sistemas de alerta temprana que tienen, por eso tuvimos que trabajar con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, en extrema confidencialidad, para que no se desfiltre.